Este domingo, 5 de marzo, es un día histórico para Nahuizalco. En nombre de nuestro presidente, Nayib Ugele, hoy entregamos, completamente reconstruido y remodelado, el centro escolar José Cirobrito. Por décadas, nuestros estudiantes recibieron su preparación académica en condiciones deprobables, pero ahora, en la presidencia de nuestro presidente, la historia ha cambiado, por lo que hoy comenzamos a construir un futuro mejor para estas y las nuevas generaciones. Gracias al presidente por ese trabajo articulado y qué bueno que podamos entregar este día esta mega obra de la cual todos nos sentimos grabados. La educación nunca fue vista, la educación pública, como un derecho. El gobierno del presidente Ugele inicia el proceso de transformación precisamente tomando como fuente, decía yo, el interés superior del niño. Y que la educación está en el corazón del presidente Nayib Ugele, porque les está entregando esta obra para nuestra presente y futura generación. Gracias, señor presidente. Te doy las gracias yo, personalmente, porque estoy realizada. Una de las ilusiones de mi vida, la ilusión más grande, el sueño más grande, fue el impulso de las escuelas. Porque no se equivoque, la esclavitud más grande es la ignorancia. Quisiera agradecer por este gran esfuerzo que Nayib Ugele nos ha hecho, nos ha construido una escuela. Porque nos ha hecho un sueño realidad para poder trabajar, estar con nuestros compañeros en las aulas para estudiar, en el comedor para poder compartir con nuestros compañeros. Quisiera agradecerle todo eso al Nayib Ugele. Todas estas obras demuestran una vez más el buen uso de los impuestos de los saltadoreños y sobre todo demuestran que el dinero alcanza cuando no.